¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Nos encontramos en Patricia Jiménez. Ellos se encuentran en Medrano 1713, en la zona del vestir Medrano. Lili, buenas tardes. Gracias por recibirnos. ¿Qué podemos encontrar ahora para otoño-invierno aquí con ustedes? Hola, buenas tardes Jesús. Antes que nada, nos estamos invitando para que vengan y nos visiten. Así como dijiste, Patricia Jiménez Botí, que estamos en el 1713 de la zona del vestir Medrano. Bueno, el día de hoy te estamos invitando para que cheques todo lo que tenemos, padrísimas promociones, así como descuentos del 10, 15 y hasta el 20%. Contamos con una gran variedad de mercancía para dama de otoño-invierno. Ya nos está llegando todo eso para ahora, para la temporada de fríos, para que las chicas se vean muy guapas. Tenemos chalecos, tenemos suéter, tenemos chamarras padrísimas, gabardinas también. Todos estos descuentos que mencionas son para nuestros clientes de menudeo. ¿Y para los clientes de mayoreo tienes algún precio en especial, algún descuento o algún día en especial que manejas precio de mayoreo? Ah, claro que sí. Mira, muy importante. Los viernes, Patricia Jiménez Botí abre sus puertas para todas aquellas personas que nos visitan de otros lugares, por ejemplo, como Sinaloa, Colima, no sé. De cualquier parte de la República. Andale, así es. Nosotros abrimos a las 3 de la mañana. El día viernes tenemos unos descuentos súper padrísimos, ya que a partir de 3 prendas se te hace un descuento del 20%. ¿Esto para todas las personas que nos visitan de diferentes partes? ¿Ustedes desde las 3 de la mañana ya están ofreciendo precio de mayoreo para todos ellos, entonces? Claro que sí, desde las 3 de la mañana hasta las 8 de la noche, para que vengan y nos visiten. Y para la gente que no puede venir, ¿ustedes pueden hacer envíos a cualquier parte de la República? Ah, claro que sí. Nosotros manejamos dos páginas de Internet, que es Facebook, ahí nos encuentras como Patricia Jiménez Botí, e Instagram. También estamos ahí como Patricia Jiménez Botí, para que no se les olvide. Nosotros les hacemos envíos a cualquier parte de la República, ustedes eligen su paquetería, nosotros por muchísimo gusto les enviamos la mercancía que elijan. Muy bien. Pues, ¿qué les parece amigos? Yo creo que no hay pretexto para o bien verse bien, o inician su propio negocio. Patricia Jiménez la pueden buscar a través de la página web medranosonaelvestir.mx, en Facebook o a través de las cápsulas de YouTube. Lili, muchas gracias. ¿Nos repites las promociones que pueden conseguir viendo este video? Claro que sí, te hacemos el 10, 15 y hasta el 20% de descuento en cada prenda que ustedes se lleven. Y les recuerdo que nos está llegando muchísima mercancía, muy padre para este otoño-invierno. Muy bien. Pues, amigos, gracias por seguir estas cápsulas. Seguiremos metiendo cápsulas en YouTube constantemente, para que ustedes se vean beneficiados con las promociones y descuentos que los participantes les ofrecen. Recuerden, Patricia Jiménez, en Zona del Vestir, Medrano.